Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria, ahora como manager del Nottingham Forest, es el segundo vídeo que hacemos al frente del Nottingham Forest, en el capítulo del viernes comenzó nuestro debut en la Premier, perdiendo contra el Brentford por dos goles a cero, después le ganamos al Chelsea por un gol a cero y hoy seguiremos con partidos contra el Manchester United en casa y después viajaremos para jugar fuera de casa contra el Tottenham. Desde el capítulo del viernes donde jugamos esos dos primeros partidos, solo jugamos uno que fue contra el Chelsea por segundo partido consecutivo, un partido que terminamos ganando pero empezamos perdiendo por uno a cero tras otro penalti, así que en nuestros tres partidos tuvimos un penalti en cada uno de ellos, ya fuese a favor nuestro o en contra, lo terminó marcando Fofana para adelantar al Chelsea pero después conseguimos recuperarnos con un gol de Callum Hudson-Odoi y otro en el minuto 92 que consiguió marcar Franco González. Hudson-Odoi por cierto salió lesionado en este partido que afortunadamente no fue una lesión de gravedad pero después durante el parón por partidos internacionales sufrió otra lesión en los entrenamientos y justo acaba de recuperarse para este primer partido que tenemos. De hecho si miramos en el último mensaje que tenemos en el buzón podemos ver que nos dice que está capacitado para poder jugar, sin embargo si miramos en su perfil vemos que aún está en la fase de rehabilitación y se prevé que no esté de vuelta hasta dentro de tres días así que no lo vamos a arriesgar. Hudson-Odoi probablemente lo tengamos en el banquillo pero no queremos arriesgar para jugarlo como titular por si se termina lesionando. Hudson-Odoi nos llegó la remesa de jugadores juveniles que en el capítulo anterior vimos que nos decía que prometía haber sido encontrado el mensaje en el que nos debería salir aunque a lo mejor lo podemos ver en el centro de desarrollo más fácilmente y efectivamente aquí lo tenemos. Hudson-Odoi inicialmente la previsión es que fuese una excelente jornada ahora bajó a ser una buena jornada antes era de cuatro estrellas y media de potencial ahora es tan solo de tres estrellas y media y la promesa más importante es que tenemos como podemos ver todas tienen o media estrella o una estrella de calidad actual y todos teniendo un potencial de tres estrellas y media son tres jugadores los que estamos viendo actualmente así que como podemos ver no fue tan prometedora esa remesa de la cantera como inicialmente nos hacía pensar el mensaje que vimos en el capítulo anterior. Hudson-Odoi, pero bueno es lo que tenemos seguramente estos jugadores pasarán un tiempo en el equipo juvenil si vemos que tienen algunos bastante potencial pues intentaremos cederlos a equipos más competitivos donde puedan ir desarrollando y si no tienen el nivel suficiente para el primer equipo pues intentaremos hacer un poco de caja y sacar dinero con la venta de ellos. Hudson-Odoi Hudson-Odoi, como podemos ver aún hay bastante lugar para mejora también podríamos solicitar más ojeadores aunque creo que más bien es que no tenemos ojeadores que sean de un nivel lo suficientemente bueno que iremos renovando cada vez que vayan finalizando contrato algunos de ellos. Hudson-Odoi, así que ya está solicitado el pedir más entrenadores ya veremos qué es lo que nos terminan diciendo y antes de comenzar con el siguiente partido y revisar también la clasificación de liga voy a buscar una noticia que nos llegó y es que hay rumores de compra en el Nottingham Forest. Hudson-Odoi, como podemos ver nos dice aquí que el Nottingham Forest está solicitando interés después de los rumores de compra, los rumores sobre una posible compra del Nottingham Forest siguen circulando con uno o más grupos interesados que parecen estar preparando ofertas. Fuentes del club señalaron que aunque todavía no se ha realizado ninguna oferta en firme el propietario Sócrates Kaminakis querría estudiar la propuesta así que aunque no haya llegado ninguna oferta por lo menos parece ser que el dueño sí que está interesado en vender y eso queda aún más afirmado porque si nos vamos a la pantalla de visión del club vamos a ver que una alerta que tenemos aquí de la directiva es de una adquisición en proceso así que eso nos da a entender de que efectivamente el dueño ha colgado en el estadio el cartel de que se vende y nos dice que debido a que el club está en proceso de adquisición hemos cambiado nuestro plan a cinco años y hasta que no se resuelva la situación tendremos que poner en suspenso cualquier plan a largo plazo. Aquí lo ideal es que llegue un tío que tenga un montón de dinero tanto tío tía me da igual en ese sentido vale cualquiera de los dos pero que tenga un montón de dinero que liquide todo ese negativo que tenemos y si queda algo de sobra que nos lo meta en el presupuesto de traspasos. La clasificación de liga de momento es bastante prometedora estamos fuera de los puestos de descenso tras esas dos victorias consecutivas que conseguimos contra el Chelsea estamos decimosextos que es la posición en la que según la prensa deberíamos estar empatados a puntos con el Southampton pero con un partido menos jugado que ellos tenemos tres puntos más que el Leicester y cuatro puntos más que el Tottenham y por delante tenemos al Everton que tiene 34 puntos tiene los mismos partidos jugados que nosotros así que con esa diferencia de siete puntos entre ellos y nosotros aunque ganemos los dos partidos del vídeo de hoy y el Everton pierda sus próximos dos partidos al acabar este capítulo no podremos estar por encima de la posición en la que estamos actualmente en la clasificación de liga. Acercándonos también al final de la temporada nos llegó el típico mensaje que nos suele llegar con los jugadores que se han liberado hemos ofrecido pruebas a todos algunos han aceptado otros ya tenían ofertas de otros equipos para ir a jugar con ellos y las terminaron aceptando pero para que veamos la diferencia de nivel que teníamos entre el Leighton Orient y el Nottingham Forest normalmente en este listado salían jugadores que o bien eran lo suficientemente buenos para el primer equipo en el Leighton Orient o incluso jugadores que no estaban ni siquiera interesados en fichar por nosotros o pedían mucho dinero sin embargo si ordenamos aquí por la calidad actual podemos ver que ahora mismo los peores jugadores que tenemos en la plantilla del primer equipo la mayoría de ellos por no decir todos son jugadores que han llegado a prueba a través de ese listado así que claramente estamos en un punto en el que no nos llegaría con simplemente fichar los mejores jugadores libres que se van liberando cada temporada sino que vamos a tener que hacer fichajes de verdad para intentar ser competitivos así que aunque de vez en cuando si echemos una ojeada para ver qué jugadores están libres por si hay algún diamante en bruto queda claro que el mercado de jugadores libres no será donde encontremos nuestras futuras estrellas pues vamos a jugar el partido contra el Manchester United y estoy buscando a un jugador que no puede jugar este partido ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior y ese será Kovic nuestro defensa central dado que lo tenemos cedido procedente del Manchester United no puede jugar ante su club cedente y en el caso de Hudson Odoi ya sabemos que lo tenemos en el banquillo ya lo habíamos visto por lo tanto el once inicial para este encuentro será grabar a Deportero con Maele, Sangaré, Niacate y Doyle en la defensa Danilo será el medio centro en el centro del campo tendremos a Domínguez y a Gibbs White, Sule jugará por la banda derecha, Asyane jugará por la banda izquierda y Solán que será el delantero centro aunque sí que vamos a modificar esto un poco con respecto a lo que tenemos aquí en el partido contra el Chelsea tras la lesión de Kasum Hudson Odoi cuando entró Asyane para jugar en la banda izquierda o mejor dicho lo trasladamos a la banda izquierda porque empezó como delantero y con esa lesión entró Solán que como delantero y Asyane pasó a la banda izquierda lo colocamos como delantero interior lo hizo bastante bien así que vamos a cambiar el rol de los dos extremos van a ser los dos delanteros interiores en el caso de Sulep va a ser delantero interior en apoyo para que Maele se pueda incorporar un poco más al ataque también doblando por fuera y en el caso de Asyane por la otra banda será delantero interior en ataque una cosa que se me había olvidado mostrar antes del partido antes de la alineación son las dinámicas del equipo como podemos ver el ambiente en el club ha mejorado bastante está en muy bueno el apoyo al manager ya dejó de estar en rojo sigue en normal y la cohesión de equipo es buena así que esperemos poder seguir aumentando las dinámicas del equipo de cara al final de la temporada para tratar de conseguir la permanencia y así poder estar en la Premier también la temporada que viene llevamos ya casi 10 minutos del partido no hemos visto ninguna jugada parece que tampoco ha habido ni un solo remate de hecho según las estadísticas si no fuese por la posesión no se sabría que se estaba jugando un partido ahora parece que hemos tenido algunos remates pero tampoco demasiado claros ya que no fueron ninguna jugada y además con tres remates que tenemos apenas hemos conseguido superar el 0 con 2 de XG la primera jugada que estamos viendo es a favor del Manchester United mientras que nuestro equipo parece que está completamente encerrado en nuestro propio campo meten un pase para que orquera es un jugador que conocemos de la serie del paro a la gloria del año pasado con el fútbol manager 23 y consigue marcar el primer gol del partido aunque lo está revisando el VAR finalmente termina en decidiendo que el gol es completamente legal por lo tanto termina subiendo al marcador y que orquera es un jugador que ya no me acuerdo bien si lo teníamos en el Coventry City o en el Brighton nos acaba de marcar el primer gol del partido en casa contra el Manchester United ahí vemos la repetición del gol quizás nuestro portero tenía que haber hecho un poco mejor de lo que lo terminó haciendo vemos como no existía posición antirreglamentaria de que orquera es estaba muy bien posicionado y con el primer remate que tuvo el Manchester United en este partido consigue batir al nuestro portero marcando el 1 a 0 y obligándonos a intentar remontar este partido de la misma manera que tuvimos que remontar contra el Chelsea en el encuentro anterior en la siguiente jugada vuelve a ser el Manchester United el que tiene la posesión de la pelota y Gibbs White acaba de derribar a Bruno Fernández no le dieron una expulsión ni una tarjeta amarilla pero si es una falta en una posición muy peligrosa para el Manchester United es Bruno Fernández el encargado de lanzarlo y Gravera afortunadamente consigue evitar el gol desvía el balón a un saque de esquina que una vez más será el portugués el encargado de lanzarlo para el Manchester United llevamos media hora del partido Maile consigue despejar la pelota que le cae de nuevo a Bruno Fernández que decide simplemente dejarla pasar para que termine la jugada con un saque de banda según las estadísticas es un partido de momento bastante igualado pero todas las jugadas que hemos visto fueron a favor del Manchester United y han tenido bastante más efectividad que nosotros ya que ellos llevan solo un remate fuera de los tres palos los otros cuatro fueron por dentro nosotros de cuatro remates solo tuvimos uno entre los tres palos pero si nos guiamos por el XG está bastante igualado ellos tienen 0 con 32 y nosotros 0 con 27 comenzamos el segundo tiempo seguimos perdiendo por un gol a cero jugando en casa contra el Manchester United esto para la clasificación no significa nada seguiríamos en exactamente la misma posición porque es el partido que teníamos de menos jugado la única diferencia es que ahora seguiríamos empatados a puntos con el Southampton pero sin tener ese partido de menos jugado va a entrar al terreno de juego Callum Hudson-Odoi aunque esté en esa fase de rehabilitación le quedan un par de días simplemente para que tenga que volver al entrenamiento normal así que a Gianni pasará a ser el delantero centro Hanson-Odoi estará en la banda izquierda puede jugar también como delantero interior ya que es diestro así que lo que es el esquema táctico no va a cambiar va a entrar también González que jugó bastante bien cuando entró en el partido anterior contra el Chelsea será Gibbs White el que sea sustituido a ver si González puede marcar otro gol de último minuto como hizo contra el Chelsea para evitar que el Manchester United se lleve los tres puntos en este encuentro aunque teniendo en cuenta que a Bonilla tiene bastante velocidad y es bueno rematando pues quizás en lugar de arriesgar con Hudson-Odoi por si se lesiona de nuevo vamos a incorporar a Bonilla en la banda izquierda como ese delantero interior a ver si con esa velocidad y ese buen atributo de remate que tiene consigue batir la defensa y la portería también del Manchester United en esta última media hora que queda del partido por lo menos a ver si conseguimos aumentar la efectividad porque llevamos los mismos cuatro remates que en el primer tiempo con solo uno de ellos yendo entre los tres palos iba a lanzar un grito de ánimo al equipo pero vamos a esperar a que acabe la jugada se lo vamos a seguir mandando intentaba González marcar un gol muy parecido al que terminó marcando contra el Chelsea en los últimos minutos pero desafortunadamente en esta ocasión no consiguió encontrar portería por lo tanto el partido sigue con el empate a ceros tenemos una nueva jugada es Niacatel que tiene la pelota que tras pasar por Domínguez le llega a González ahora es Zulé el que se incorpora al ataque intenta el remate con la pierna izquierda pero el portero del Manchester United consigue evitar el gol la verdad le fue directamente a él quizás tenía que haber intentado centrar un poco tenemos un saque de esquina que será Zulé el encargado de lanzarlo pero el portero del Manchester United consigue salir a terminar atrapando la pelota entramos en los últimos 15 minutos del partido seguimos perdiendo por un gol a cero desde los cambios parece ser que nos hemos mostrado un poco más peligrosos ahora hemos subido a 8 remates con dos de ellos entre los tres palos más otro par de ellos que acabamos de tener en los últimos minutos pero no es lo suficiente para marcar el gol del empate entramos en el tiempo de prolongación sin ver ninguna jugada y el partido llega a su fin hemos perdido un partido que según las estadísticas fue bastante igualado quizás en los últimos minutos descantándose más a nuestro favor pero ellos hicieron lo importante que fue marcar y como podemos ver Oraná tuvo una buena puntuación tras hacer algunas paradas importantes nos han aumentado la cantidad de preparadores que tenemos os daréis cuenta también que estamos ojeando un montón eso es porque cuando salió el listado de Next Gen con los 50 mejores chicos maravilla que hay en el juego empezamos a ojearlos todos estamos ahora en una posición en un equipo de Premier así que podemos permitirnos el lujo de pensar en fichar algunos obviamente los que ya están en equipos grandes en el mayor de los los casos no aunque posiblemente llevarnos los cedidos sí que podríamos pero jugadores que a lo mejor están en otros países a no ser que vengan equipos grandes a intentar ficharlos sí que podríamos hacernos con ellos como vimos tenemos dos huecos más para preparadores así que empezaremos a buscar dos preparadores más para sumar a la plantilla del cuerpo técnico aquí tenemos la clasificación de liga tras esta jornada que acabamos de disputar y a falta de seis jornadas para terminar en la liga estamos decimosextos con 27 puntos a tres puntos del puesto de descenso empatados con el Nottingham Forest y el Everton finalmente empató su partido que tenía de menos jugado de hecho lo podemos ver ahí que empató contra el West Ham 0 a 0 así que la diferencia entre nosotros y el Everton es ahora de ocho puntos y todos tenemos los mismos partidos jugados. seguimos con los rumores de compra nos dice aquí que persisten los rumores de compra del Nottingham Forest y el mensaje dice que continúan las conversaciones para la adquisición del Nottingham Forest y aunque fuentes del club siguen sin decir nada sobre las opciones de que esta compra sea desde dentro del equipo muchos aficionados ya están hablando sobre cómo podría ser el futuro con los nuevos dueños. seguimos teniendo el mismo mensaje de la alerta de la directiva por la adquisición en proceso y todo lo demás sigue de la misma manera no ha cambiado absolutamente nada. vamos a jugar ahora el partido contra el Tottenham tenemos ya a Callum Hudson-Odoi que está completamente recuperado así que vuelve al once inicial va a jugar como delantero interior y otro cambio que vamos a hacer es que va a entrar González para ser el Mezana en ataque ya desde el primer minuto en lugar de Gibbs White pero por lo demás es el mismo equipo que jugó en el partido anterior bueno casi porque otro cambio es que vuelve Herákovich ya que no podía jugar contra el Manchester United pero ahora sí que puede jugar así que el once inicial estará formado por grabar en la portería en la defensa tenemos a Maele, Herákovich, Ñacate y Doyle con Danilo de medio centro, Domínguez y González formando el centro del campo, Sule por la banda derecha, Hudson-Odoi por la banda izquierda y Solán que será el delantero centro. saltamos entonces al terreno de juego para comenzar el segundo partido del vídeo de hoy contra el Tottenham fuera de casa, en principio ya es el último de los partidos que son así más difíciles que tenemos por delante por un momento pensé que nos iban a dar un penalti pero no es el caso sino que lo que está pasando es que el Tottenham se está lanzando al contraataque, tienen la oportunidad de marcar afortunadamente no lo hicieron ya que el remate fue malísimo y termina en la grada del estadio del Tottenham. Como decía este es el último de los cuatro partidos así difíciles que teníamos consecutivos de los que aunque terminemos perdiendo creo que saldremos con un resultado bastante positivo debido a las dos victorias que conseguimos contra el Chelsea ya que teniendo en cuenta que estábamos en los puestos de descenso cuando empezamos esa racha de partidos terminar esos cuatro partidos con seis puntos y fuera de los puestos de descenso creo que no puede ser considerado en ningún momento una mala actuación del equipo y mucho menos teniendo en cuenta que fueron nuestros primeros partidos para el equipo ya que con este serían cinco los partidos que llevamos al frente del Nottingham Forest y que la plantilla aún no está adaptada al sistema de hecho la familiaridad táctica no la tenemos al máximo ni mucho menos ni tampoco la cohesión de equipo aunque sí que va mejorando poco a poco. Nos acercamos al final del primer tiempo estamos en el minuto 41 y el Tottenham se está lanzando de nuevo al ataque esta vez a través de la banda izquierda mete en el centro conseguimos inicialmente despejarlo pero fallamos a la hora de sacar el balón jugado recupera de nuevo la pelota el Tottenham eso es algo que nos está pasando bastante fallamos bastante en los pases y eso le da a nuestros rivales la oportunidad de crear algunas jugadas de peligro como la que acabamos de ver que afortunadamente termina con un saque de puerta a favor nuestro. Esas son cosas que me imagino que según vaya aumentando la cohesión de equipo irá mejorando lo que no va a mejorar es este partido porque Ñacate lo acaban de expulsar por una entrada horrorosa que acaba de hacer entrando desde atrás para derribar al jugador del Tottenham en el minuto 47 del partido si llegas a parar 30 segundos más ya nos deberíamos haber ido al descanso así que lo que vamos a hacer es bajar el centro del campo en vez de jugar con un medio centro y dos centrocampistas vamos a jugar con dos medios centros formados por Danilo y Domínguez y sacrificaremos a González para poder meter a otro defensa central y el que jugará en el centro de la defensa pues va a ser Doyle que está actualmente como lateral izquierdo Maele pasará a ser el lateral izquierdo y entrará Artur para sustituir a González a jugar como lateral derecho y esta será de la manera que acabemos el primer tiempo y comencemos el segundo jugando con 10 jugadores antes parece que nos van a mostrar la falta que lanzará el Tottenham me imagino que será ya la última jugada del primer tiempo ya que el árbitro estaba a punto ya de pitar el final cuando Ñacate se lanzó a derribar el jugador del Tottenham veremos qué termina pasando con esta jugada balón parado hacen una jugada ensayada y termina marcando el Lorenzo Colombo el que marca pero me pareció que estaba en fuera de juego así que esperemos que esa sea la decisión que termine tomando la sala del VAR al revisar el gol que nos acaban de marcar y sí que lo terminan anulando por lo tanto nos iremos al descanso con el partido empatado a ceros aquí tenemos la repetición y sí que estaba claramente fuera de juego Lorenzo Colombo por lo tanto ese gol termina siendo bien anulado y nos vamos al descanso con el partido en tablas pero con el Tottenham teniendo un jugador más que nosotros sobre el terreno de juego vamos a ver si conseguimos aguantar en este segundo tiempo ya ahora en lugar de intentar ir a por la victoria ya me conformo con el empate así que mientras que no encajemos ningún gol todo irá bien inicialmente en esta primera jugada conseguimos evitar el gol es Zulel que intenta salir al contraataque y aleja el balón bastante de nuestra área retrasa para Domínguez ahora Domínguez combina con Danilo que intenta meter el pase para Callum Hudson-Odoi pero no consigue encontrarlo y la pelota termina llegando a las manos del portero del Tottenham que atrapa la pelota con relativa comodidad seguimos con la jugada ahora estamos viendo cómo intenta atacar el Tottenham inicialmente conseguimos despejar el peligro pero vuelve a intentarlo Colombo prolonga y acaban de marcar otro gol pero me volvió a dar la sensación de que estaba en fuera de juego no sé si esta vez terminarán anulándolo parece ser que no de hecho ni siquiera parece que lo estén revisando con el VAR lo veremos de nuevo en la repetición en la prolongación de Colombo me dio la sensación de que el delantero que terminó marcando el gol estaba en fuera de juego aquí ya no me pareció tanto y es Duyardín el que acaba marcando el gol que le da la ventaja al Tottenham y ahora teniendo en cuenta que estamos jugando con 10 jugadores creo que va a ser bastante más difícil romper la defensa del Tottenham ya que ni siquiera cuando teníamos 11 jugadores habíamos sido capaces de hacerlo si nos guiamos por las ocasiones creadas que llevamos cada uno de los equipos nos mostraron la repetición con las rayitas del fuera de juego y parece ser que estaba un pelín por detrás de la pelota en el momento de esa prolongación de cabeza por parte de Colombo llegamos al minuto 62 del partido así que vamos a mirar de realizar algunos cambios Zuleno está teniendo el mejor de los partidos así que va a entrar Emiliano Buendía para jugar como extremo por la banda derecha es un jugador diestro así que vamos a ver si consigue colgar algún balón al área peligroso que termine en un gol y ahora que ya en los primeros tres partidos Emiliano Buendía no jugó ni un solo minuto no estamos obligados a pagar esa cláusula o esa prima futura obligatoria por jugar 25 partidos dado que no va a llegar a jugar 25 partidos con nosotros Solán que tampoco había tenido un buen partido así que entrará a Onigi para jugar como delantero centro y también cambiaremos el extremo izquierdo va a ser a Gianni el que juegue como delantero interior por la banda izquierda en la media hora que queda del partido y de momento lo vamos a dejar así nos quedaría un posible cambio para poder realizar en esa última media hora del partido estamos perdiendo por un gol a cero contra el Tottenham fuera de casa y teniendo en cuenta que esto es un resultado esperado quizás no sea justo que le pida más al equipo pero vamos a hacerlo aunque vamos a esperar a que termine esta jugada y ya no le vamos a pedir más porque acabamos de marcar el gol del empate así que el grito va a ser el de animar a la plantilla ya que volvemos a estar empatados consigue marcar Herakovich a la salida de un saque de esquina la asistencia finalmente es para Emiliano Buendía tras el saque de esquina colgando al segundo palo Herakovich consigue rematar de cabeza para batir al portero del Tottenham estamos empatados a unos entrando en los últimos 10 minutos del partido tenemos a Domínguez que está bastante cansado como podemos ver así que vamos a realizar un cambio para sustituirlo entrará Sangaré para jugar como medio centro es una posición que puede hacer sin problema ninguno así que ahora de centro campista recuperador al igual que estaba haciendo Domínguez desde la expulsión de Ñacaté para añadirle un poco más de frescura a ese centro del campo ya que Danilo también se está cansando bastante entramos en el tiempo de prolongación faltan 6 minutos para que termine que están pasando rápidamente tenemos una última jugada parece ser en el minuto 95 no sabemos a favor de quién va a ser de momento recuperamos nosotros la pelota pero el pase de Abonigi no fue bueno recupera de nuevo el Tottenham así que a ver si no es para el Tottenham recuperamos otra vez pero una vez más fallamos en el pase de Danilo hacia Abonigi no fue bueno está claro que estos jugadores quizás no estén acostumbrados a jugar juntos y menos con este sistema dado que ni siquiera es el sistema que estamos utilizando actualmente debido a esa expulsión tuvimos que modificarla y afortunadamente conseguimos recuperar la pelota pero inmediatamente la volvemos a entregar así que parece que esta última jugada que nos van a mostrar va a ser a favor del Tottenham le llega la pelota Kuliszewski y Lorenzo Colombo termina marcando su segundo gol del partido vamos a echarle la bronca al equipo aunque el árbitro parece que está revisando el gol con el VAR de todos modos la bronca está bien echada porque no se puede perder la pelota tanto en tan poco tiempo y menos en una jugada tan importante que es la última que podría ser la diferencia entre empatar el partido o terminar perdiendo de momento parece que lo vamos a empatar porque anula en el gol y efectivamente el árbitro pita el final del encuentro tras haber empatado el partido y eso significa que en la clasificación de liga le sacamos ahora un punto al Southampton el Leicester y el Hutton están empatados por la decimoctava y decimonovena posición con 24 puntos, 3 menos que el Southampton y 4 menos que nosotros y por delante el Everton terminó ganando contra el Aston Villa por lo tanto con 10 puntos más que nosotros están empatados el Everton y el Bulls pero el Bulls tiene un partido menos jugado que tanto nosotros como también que el Everton por lo tanto terminamos la jornada en la decimosexta posición a falta de 5 partidos para terminar la temporada como podemos ver en la previa de la prensa es la posición que se esperaba que termináramos quedando empatado en la cuota con el Bulls y el Leicester el Bulls está por delante nuestra, el Bulls está por detrás y como hemos dicho a falta de 5 partidos para terminar la temporada estamos en la mejor posición posible para conseguir la permanencia ya que esta racha de 4 partidos se ha saldado con 7 puntos de 12 posibles creo que es bastante más de lo que deberíamos esperar teniendo en cuenta el rendimiento que llevaba el equipo hasta ahora y la mayoría de los equipos a los que nos vamos a enfrentar por no decir todos, son equipos que están en la parte baja de la clasificación quitando quizás el Newcastle que está en la mitad alta todos los demás están en la mitad baja de la clasificación porque nos faltan partidos contra el Everton, el Newcastle, el Bulls, el Bulls y el Leeds así que lo más probable es que terminemos volviendo para los últimos dos partidos aunque la intención es que si en algún partido tenemos ya la posibilidad de asegurar la permanencia, volvamos ya para ese partido sea el que sea, ya que al asegurar la permanencia ya tendríamos los nuevos presupuestos de cara a la temporada que viene y si al final lo conseguimos en ese primer partido que mostremos en el capítulo de mañana pues ya después del partido nos iríamos hasta el final de temporada pasando al resumen directamente, sin embargo si tenemos que jugar dos partidos en el capítulo para intentar asegurar la permanencia pues el resumen lo haríamos en el vídeo del miércoles junto con también la pretemporada y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con lo que esperemos que sea el capítulo en el que aseguramos la permanencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!